Música ¿Quién vio la pelea del Canelo contra este güey, Serguéi? Cobal, Cobalet. ¿Quién la vio? No mames, güey, mira. Se oía chingón, güey, se oía chingón la pelea porque el vato Serguéi Cobalet, pinche nombre ruso, chingón, imponente, contra Canelo. ¿Qué es ese? Le dicen Canelo porque es pelirrojo. Oye, imagínate que tuviera el pelo café, ¿qué sería? Canelo. Tú oye, es una pelea de un mexicano contra un ruso. ¿Te imaginas a Iván Drago, a huevo, güey? De pinche güerote grandote tirando putazos, mazazos. Ya me imaginaba el Canelo entrenando con una gallina, subiendo escaleras, pegando una vaca muerta. Porque se van a llover putazos, güey. Entonces, te voy a resumir la pelea del 1 al 11, mi opinión boxística. Según mis estadísticas, y mi análisis boxístico, y mi experiencia en el boxeo. Porque no soy culo, yo también tiro putazos. Según mi puntuación, el Canelo indiscutiblemente le partió su madre al ruso. A un ruso, cabrón. Tú dices, a un ruso. Tú dices, mandame a un ruso chingón. No, mandame a un ruso más frágil de los rusos. Es más, ese güey no venía en avión. Me lo mandaron en paquetería y decía, frágil. Se caía solo, no mames. Es más, yo creo que venía con esponjitas y la chingada. Es más, en el canto. Pero si no decía, hecho en China. Así. Pegué con cuidado. Chinga, sí. Sí me esperaba más de putazos, algo así. Pero ahí te va. En resumen. Según esto, se cuenta la mala lengua, que el ruso se dejó caer por 3 millones de dólares. 3 millones de dólares. En mi pinche vida voy a ver ese dinero. Por dejarte caer, güey. O sea, yo te lo juro que se aventó una caída por 3 millones. Yo me aventó 3 caídas sin límite de tiempo. Es más, por 3 millones no me dejo caer. Me acuesto, me arrodillo, me pongo de perrito. O sea. Es más, ¿pa' qué ando de mamón? Con un millón. Que el canelo me lo deje caer donde quiere. Es más, hasta en partes. Unos aquí, unos acá, unos acá. Y un millón de pesos, ni de dólares. Pesos. Y que me lo vaya dando en abono, no hay pedo. Según mi opinión, no creo que el canelo se haya prestado ni el ruso para eso. Porque el canelo, como quiera, es bueno para los putazos, güey. Que el quiera sonar es bueno, porque los mexicanos somos buenos para los putazos. Destacamos en puras cosas malandras, si te das cuenta. Tenemos al mejor narcotraficante del mundo. Al Chapo. Tenemos a la mejor corredora, güey. Ana Guevara. Al mejor boxeador. Puras cosas malandras, destacamos. A ver, ahora, ¿por qué es donde me da coraje que la prensa no voltee a ver otros rubos, güey? Donde también somos buenos. Tenemos buenos arquitectos también. Los que le hicieron el túnel al Chapo. Tenemos buenos dramaturgos, buenos escritores, buenos cineastas. Tenemos a este Cuarón. Tenemos a este, a Frankie Rivers. El de la toalla del mojado. No te vayas tan lejos, vete a la comedia. Es donde yo sé, donde puedo hablar. Tenemos buenos comediantes. Hay un chaparrito curado, feo, que habla bien chistoso, no se le entiende. Pero la rebana. El costeño. ¡Ah, chica, yo no, no mames! ¡Aplausos!